Este es un ejercicio de interés simple y de interés compuesto. Estamos en el tema 7 de iniciativa fiat generadora, que llevan los dineros y sistemas financieros y tal. Este sería un tipo de ejercicio en el que nos dicen que ponemos una cantidad de dinero a una serie de años a un interés simple y a un interés compuesto, pero también podría ser que pedimos una hipoteca a un interés simple y a un interés compuesto. Acordaros que la diferencia y equidad de interés simple el dinero que nos rentaba cuando era una inversión no se acumulaba otra vez en el principal, iba una especie de saca, acordaros cuando hacíamos el 10% y esos 10 euros, si en el 100 el capital inicial no volvían a ser 110, sino que hubiera una saca aparte, y en cambio el interés compuesto, pues ese dinero acumula en el principal, o sea, el primero sería el 100, el segundo 110, el tercero 121, porque serían 11 euros más y así, ¿no? Entonces, las fórmulas que tenemos, esta sería la de interés simple, y esta otra la de, bueno, pues una capitalización con un interés compuesto, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues nos preguntan que ¿qué ocurrirá? ¿Cuál será la capital final con una inversión al 5% en 5 años, sabiendo que el capital inicial son muy debidos, ¿no? Acordaros que este tipo de interés no hay 5, y es 0,05, vale por 10, 5%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer, en este caso, pues sería, c sub f igual a 1000 por 1 más los años, que son 5, por 0,05. ¿Y esto salió? ¿Cuánto salió? ¿Tantelaste eso? A ver, ¿tú lo calculaste así? Pues no, no lo... Pulséis el 5, ¿eh? Y vamos a 0,05. Y es 0,05, vale. Calcular algo que sale, voy haciendo yo trabajo. Por eso hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Y es 0,05, acordaros. No se pone... Hay que ponerlo en el porcentaje, en el porcentaje, o sea, en el valor que estamos real, ¿no? El segundo, pues sería 1000 por 1 más 0,05 elevado a R, que son 5 años, ¿vale? ¿Tantelaste nada de arriba? ¿Cuánto? 1050. Vale, pues sería 1050 y la de abajo y la de abajo sería 1050 elevado a la quinta y por 1000 105 elevado a la quinta y por 1000 ¿no lo tenéis el porcentaje? ¿Cuántos años? 105 elevado a la quinta y por 1000 ¿No lo tenéis el porcentaje? ¿Cuántos años? A ver, ¿Cuántos años? 1050 elevado a la quinta y por 100 Como veis, hay una pequeña diferencia de una capitación simple en la quinta y por 100 ¿Vale? Si esto es una inversión, bueno, pues ganamos, pero si es una hipoteca, pues imaginaros lo que tenemos que pagar de diferencia, ¿vale? Bueno, pues sería un tipo y un ejemplo de lo que se puede poner en el examen de Dundas, ¿no? Bueno, ¿Alguna duda? Vale, entonces ahora le ponemos el...